Música Matagalpa, ubicado al norte de nuestro país, se ha caracterizado por ser una zona de grandes atractivos turísticos, potencializando, entre muchos atractivos, la ruta del café. Esto ha marcado el paso para que cooperativas como esta, ubicada en la comunidad La Reina, municipio de San Ramón, oferten el turismo rural comunitario a sus visitantes. Aquí lo que consume el turista son comidas típicas, a veces nosotros ofrecemos, enseñamos al turista como se hacen los nacatamales, por ejemplo, en la casa se le enseña al turista como se echan las tortillas, incluso ellos echan sus tortillas para la cena, y bueno, nosotros tratamos de que el turista se sienta con una experiencia muy bonita y que se vaya contento, que es lo principal. Los gabinetes de turismo en la zona han sido determinantes en la identificación del potencial turístico de estos sitios, para lo cual brindan un acompañamiento de gestión ambiental y tecnificación. Nos trasladamos a San Ramón, podemos ver lo que es el turismo rural y el agroturismo, podemos visitar fincas cafetaleras, donde han diversificado, además de ser productores de café, también han acondicionado áreas para el turista, han hecho cabañas, y la otra parte es que la finca está trabajando un turismo sostenible, como preservar la naturaleza para las generaciones futuras, han estado aplicando un sistema de gestión ambiental. Con el auge del turismo rural comunitario, también es determinante la policía turística para brindar seguridad. Se hacen este patrullaje en los diferentes destinos turísticos, se les da acompañamiento a las diferentes delegaciones que vienen, a través del INTUR, con las diferentes instituciones, nosotros les damos esa cobertura a ellos. Como especialidad se lleva un registro, pero gracias a Dios, hasta el momento en que estamos funcionando como policía turística, no hemos tenido ningún tipo de incidencia con extranjeros. Podríamos decir que estamos bastante seguros aquí en la ciudad. Visión Policial te invita a ser parte de esta aventura de convivencia, aventurándote en los senderos y conociendo más de este rubro que florece en estas imponentes montañas de Matagalpa. Gracias. Gracias.